Poner a esa nota de Unitel lo que ha sido la tremenda, uno puede estar de acuerdo con la represión, no con el abuso. Soy de los que sostiene, ustedes están mirando, yo soy de los que sostiene que reprimir un bloqueo es una obligación del gobierno y en eso yo no voy a cambiar mi forma de hablar, mi forma de decir. Eso, eso, dale de nuevo, dale de nuevo, eso de ahí no lo puede justificar don Carlos Romero ni nadie, no se puede justificar. El hombre está detenido, hay cinco personas, ¿qué hace el policía pegándole? Después lo, mira vos, acaban de matar un policía y tirarlo al barranco en Occidente. Claro, la gente les tiene miedo, esto que están haciendo, miren eso, miren eso, miren eso, eso es una violación flagrante a los derechos humanos. Y el gobierno nacional ha justificado esto, háganos el favor, esto no tiene nombre, lo están golpeando a un hombre que ya está preso, que está detenido, ¿quién? Un delincuente que usa una gorra y un uniforme de policía que seguramente tiene un odio absolutamente aberrante contra los indígenas y contra los campesinos, miren ustedes, si ya están detenidos, ¿para qué maltratarlo? Ya está detenido, ok, listo, lo están llevando, ahí no hay ninguna cosa. Así, ponerlo el otro para atrás, mira cómo baja la señora, mira cómo baja la señora, ahorita van a ver ustedes, así, así deben llevarlos, así deben llevarlos. El policía tiene, yo siempre que el policía se tapa la cara me da miedo, mira, ¿viste? ¿viste? Dale para atrás, ¿viste? Va caminando y lo golpea de atrás, mira, 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 ahí va, ahí va. Yo le pregunto al señor ministro de gobierno que era un hombre de ONG, que era un hombre del movimiento popular, que era un hombre de derechos humanos. Ese está bien como lo están llevando al de la izquierda, a ese está bien como lo están llevando. Lo que no está bien es el maltrato, y esto no lo salva al gobierno, no lo salva de nada, porque el ministro habló de la proporcionalidad en la defensa de esto, no es proporcional pegarle a un tipo que está subiendo a la celular donde va preso. Ponelo a Carlos Romero, por favor. Convocado a dialogar, no ha prosperado ese diálogo con el Ministerio de Hidrocarburos, y por eso la policía ha intervenido en esos bloqueos esporádicos, porque nuestra misión es preservar una ruta internacional, como es la que une Santa Cruz con Camiri. Segundo, preservar el funcionamiento de la planta separadora de líquidos, no es cierto, porque se trata de un proyecto estratégico de máximo interés colectivo para el Estado boliviano. Y tercero, proteger el acceso a los dos pozos exploratorios. Ahora, lamentablemente, ayer hubo una acción agresiva, porque en anteriores días había una protesta, unas vigilias, unos bloqueos esporádicos, pero finalmente pasivos. Ayer hubo una actitud agresiva, fueron atacados algunos policías con piedras, con instrumentos contundentes, y eso derivó en el arresto de 26 personas. Circuló en algunas redes sociales de que habían personas desaparecidas. No hay una sola persona desaparecida, simplemente han arrestado gente para neutralizar el grado de violencia que se le quería imprimir al conflicto, y seguramente ya esas personas estarán nuevamente gozando de libertad, no es cierto, pero porque no ha habido la intención tampoco de pasarlas a la justicia ordinaria, ni nada que se parezca. Háganme el favor, no hacer un mea culpa de esto, no asumir la responsabilidad de que se les ha pegado, que se los ha golpeado, a mí me parece aberrante de parte del ministro de gobierno. ¿Cómo puede decir, no es así? Lo hemos visto que los están golpeando. ¿Chaparina 2? ¿Chaparina 2? Yo estoy de acuerdo, apoyo la determinación del gobierno de sentar presencia del Estado allí donde se encuentre. La gente no tiene derecho a bloquear a uno, yo no voy a estar con el, no, no, estos tienen derecho de bloquear y tienen derecho de golpearlos a los policías, yo no voy a sostener eso. Podré ser antipático ahora para el gobierno y para los opositores o lo que fuere. Yo no lo voy a hacer. A mí me parece que las vías deben estar expeditas, que debe ser reprimida una acción violenta, porque ya en el momento que alguien te bloquea te está violentando tu derecho de caminar, de pasar. Deben haber otras formas, otras maneras de expresarse. Lo que no estoy de acuerdo es que a nombre de la libertad de otros se las emprenda de la manera que las han emprendido. Y don Carlos Romero le debe una explicación a esta sociedad. Claro, ¿cuál es el razonamiento colectivo? A los chapareños no le hacen eso ni a los paseños no se animan. Allá los matan. Pero ese no es el razonamiento. A no, a los cambas, a los guaraníes, no les importa porque no hay aprecio por la gente aquí. Y díganme que no se ha dicho eso. No creo que tengamos que llegar a eso. Don Carlos Romero tiene que convocarlo de su policía y votarlo de la policía, porque son un peligro público, son un peligro social. Y el vicepresidente cambia de... Puta, a mí me dan pena cosas como estas. Dale. La información que tenemos por yacimientos es que los lugares donde estamos perforando, haciendo el pozo, son de propiedad privada. Entonces, los compañeros, que son mis compañeros y son mis hermanos de la comunidad indígena, Tacobo Mora, tuvieran razón si estuviéramos en el territorio indígena. Pero ustedes pueden ver, se ha distribuido y si no hay que distribuir los mapas a toda la prensa. En los mapas está clarísimo que el lugar donde está YPFB trabajando es un lugar privado. Entonces, sería ilegal y enjuiciaríamos a YPFB si en el marco de una... un área privada se esté haciendo consulta o se esté haciendo algún tipo de indemnización, porque en el fondo se trata de dinero, de indemnización. Pero, no tiene razón el vicepresidente. No tiene razón el vicepresidente. Podrá ser muy privado, pero ¿por dónde entran? No tiene razón el vicepresidente. Hay estudios de impacto ambiental, están las cosas hechas. ¿Cuál es el daño o se pidió permiso? Puede ser de dinero el asunto. ¿No se justiprecia el paso? ¿No se justiprecia el uso? ¿Cuál es el problema que sea de dinero? No tiene razón don Álvaro García Linera. Y además, por favor, son mis hermanos. Hermanos y hermanastros. Y estos son, en este caso el vicepresidente, viene a ser la hermanastra de Cenicienta. Porque mierda que los tienen mal a sus hermanos.